La Universidad Internacional Menéndez Pelayo 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 largas a lo largo de su carrera e incluso poder incorporarse al mundo profesional y también estancias más largas e incluso cursar algún año de sus grados o parte de los cursos de posgrado con otras universidades, contamos con una serie de universidades de prestigio internacional como puede ser la Universidad de Bolonia, la Universidad de Chicago, Colombia o la Universidad de Boston. Dentro de la Facultad de Farmacia, que es donde yo desempeño mi labor, impartimos el grado en Farmacia, Biotecnología, Nutrición Humana y Dietética, Óptica, Optometría y Audiología. De acuerdo con esos convenios que les comentaba antes, los alumnos también tienen posibilidad de cursar grados bilingües, como es el caso de Farmacia y Biotecnología, mediante un acuerdo con la Universidad de Chicago. Asimismo, tienen posibilidad de cursar simultaneidad de estudios, pueden cursar Farmacia y Biotecnología, Farmacia y Nutrición, Farmacia y Óptica o también Farmacia y Administración y Dirección de Empresas. Impartimos docencia 876 alumnos, somos 150 profesores, de los cuales el porcentaje de doctores que les comentaba anteriormente sube en el caso de esta facultad. Mi labor dentro de ella tiene tres vertientes, una docente, yo imparto docencia en el grado en Farmacia, en Biotecnología y las titulaciones simultáneas que les comentaba también. Para ello, soy profesora titular y responsable del área de química física. Esa responsabilidad lo que me lleva es a organización de la docencia de los profesores que la componen, las metodologías docentes, innovación, formación y esa es principalmente la responsabilidad dentro de ese área. La otra vertiente que también me obliga a mi condición de profesor universitario es la de investigación. Pertenezco, como ya había comentado Jorge, al grupo de biomateriales, que a su vez pertenece al Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros y dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. No es el primer grupo en el que yo participo dentro de mi investigación, pero sí el hilo conductor de toda mi investigación, de toda mi carrera investigadora, ha sido el campo de los polímeros y las macromoléculas. Y finalmente, la tercera vertiente de mi labor universitaria es la gestión. Actualmente ocupo el cargo de adjunta al vicerrectorado de enseñanzas, vicerrectorado que su misión es la organización tanto del grado como del posgrado y mi labor dentro de esa situación actual es más la parte del grado, organización de nuevos grados, acreditaciones y renovaciones de la acreditación. Y bueno, no quiero yo extenderme más en la presentación porque hoy la parte importante que nos corresponde es ese atractivo para nuestros alumnos y futuros alumnos en algunos casos de las STEM. Así que nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Cristina.